Desde el Almendro, Río San Juan, Nicaragua Con ustedes, Chevito, el Hombre Chinamero Yo tengo una amiga que le dicen motosierra Porque cuando ella baila, todita se menea Yo tengo una amiga que le dicen motosierra Porque cuando ella baila, todita se menea Menea la cintura, menea la cadera Con gran velocidad, como una motosierra Menea la cintura, menea la cadera Con gran velocidad, como una motosierra Ella corta como una motosierra Porque tumba el palo que ella quiere En el lugar no hay quien le quede Porque tumba el palo que ella quiere Ella corta como una motosierra Porque tumba el palo que ella quiere En el lugar no hay quien le quede Porque tumba el palo que ella quiere ¡Oye, Virgilio! ¡Cuidado que agarra! Yo nunca había tenido amiga como esta Con gran velocidad y le gusta disfrutar Anda de palo en palo como la motosierra Por eso yo me escondo para que no me vea Anda de palo en palo como la motosierra Por eso yo me escondo para que no me vea Ella corta como una motosierra Porque tumba el palo que ella quiere En el lugar no hay quien le quede Porque tumba el palo que ella quiere Ella corta como una motosierra Porque tumba el palo que ella quiere En el lugar no hay quien le quede Porque tumba el palo que ella quiere Oye, ¿y sabes quiénes somos? El Chop de Nicaragua Chelito, el hombre chilamero No es chavala, no es tu cintura Al ritmo de la acordeón ¡Oy, oy, oy! ¡Qué bárbara! Ella corta como una motosierra Porque tumba el palo que ella quiere En el lugar no hay quien le quede Porque tumba el palo que ella quiere Ella corta como una motosierra Porque tumba el palo que ella quiere En el lugar no hay quien le quede Porque tumba el palo que ella quiere Oye, Villareina Así se baila y se goza Con Chivito El hombre chilamero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!